¿Qué es el futuro de Ricardo Ferretti? John De Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Este lunes por la noche hay reunión con el técnico brasileño. Sí, estarán reuniéndose para platicar, para profundizar. Vamos a escuchar lo que dijo Ricardo Ferretti el día de hoy en la conferencia de prensa y pues hasta habló de un contrato de 10 años que le había ofrecido la U.S. Soccer para dirigir a las fuerzas básicas. O sea, yo tengo tres años de contrato. O sea, volvemos a lo mismo. O sea, quiero cumplir mis tres años de contrato. Las razones ya les expliqué muchas veces. Por la cual, o sea, muy difícil un entrenador que tenga continuidad, tenga todo el apoyo, tenga todas las cosas. Pero la única posibilidad es que Tigres, o sea, así tajantemente me despida. Entonces, ese empleado no me quiere, no me quiero quedar, no me voy a tocar a buscar trabajo, Manu, entonces sí, creo que estoy acostumbrado a trabajar un poquito. Llevo 52 años trabajando en lo mismo y a gusto. Llevo 53 años trabajando en lo mismo y a gusto. La que me toca, que es la deportiva, es la que yo más voy a buscar al máximo, pero no puedo olvidar las otras áreas. No se puede descuidar. Siento, y lo he comentado, que el plan deportivo cayó un poco y necesitamos otra vez elevarlo para poder pensar con más posibilidad en lo que todos queremos en el mundial. Pues ahí está Ricardo Ferretti. Después hubo un entrenamiento recreativo donde estamos viendo aquí cómo se le hacía de defensa, después cómo le hacía de delantero y cómo le estaba parando las pelotas Raúl Jiménez, que se puso de portero. Es decir, fue una convivencia muy ochentera, ¿no? Exactamente, muy ochentera. Raúl, que no estará en el partido contra Estados Unidos mañana por la tarde y abuela a Londres. Aquí estaremos mañana todo el seguimiento del México-Estados Unidos desde este estadio, el estadio de los Titanes de Tennessee.